¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Nelson. No hay nafta, no hay gasol. Así que por unos cuantos días. Ojo, porque mañana no sé si será colectivo, que sea el lunes, ¿no? Además de los problemas, por supuesto, del problema, lógicamente, de los precios máximos, ya conocemos todo el desastre que es. Pero además una falta de coordinación, aparentemente, entre la Secretaría de Comercio e YPF, porque YPF dice que no le dieron los dólares para poder descargar tres barcos que estuvieron dando vueltas acá por el Río de la Plata. Que además estaban llenos de nafta y gasol. Sí, sí, bueno, pero a lo mejor con eso ganan las elecciones. Digamos, porque sí, mirá. Nosotros te ofrecemos esto. Inflación, va, nos votás. Corrupción, nos votás. Ahora que nos falta ganar la segunda vuelta. Ahora te vamos a traer falta de nafta y desabastecimiento, y así sacamos 52% de los votos, querido. Más claro. Profundizan el modelo. Viste que estás mal, te vamos a hacer estar peor, así nos votás con todo, querido. Es así, el metamensaje es así de la Argentina, ¿no? No se puede creer esta elección. Vos cada vez que lo analizás, más no se puede creer esta elección a la luz de lo que está generando este gobierno, ¿no? Todos los días, ¿no? Pero no hay que perder de vista, no hay que perder de vista que finalmente el activo que tiene Masa y que tuvo Masa es la división de los otros. No, absolutamente. Porque finalmente la elección que hizo el peronismo fue buena en comparación de la división, pero no fue tan buena históricamente. No, fue la peor. Fue la peor. Exacto. Por eso, creo, cosas como la de Grindete y Carolina PIPA en la provincia de Buenos Aires es imperdonable. Y bueno, ahí tenés. Imperdonable. Imperdonable. Para estar ahora, para haberse juntado ahora. Ahora, juntar ahora. Te juntaste ahora. Era antes, era por abajo. Era por abajo. Era por abajo. Lo cual te demuestra también lo que es el egoísmo de la oposición. Como decía Milley, nunca se puede cambiar esto con los mismos decimos. No, 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 también el egoísmo de Milley. Muy bien marcado. Obvio. Milley fue muy egoísta. Muy soberbio. Nunca abrió el juego. Dijo, bueno, si quieren venir que vengan y que me lustren los zapatos. Muy soberbio fue. Hay mucha bronca y decepción entre la gente de la oposición. Seguramente. Nos defraudaron. Nos arrojan a un gobierno ahora otra vez peronista. Peronista, con todo. Es imperdonable lo de Macri, lo de Milley, lo de Patricia Burri, lo de Rodríguez Larreta. Perdón, yo... Margarita. Hola, hola, ¿qué tal? Ni estuvo en la campaña. ¿Vas a ser neutral, Margarita? Yo quiero saber ahora dónde me ubico, ¿no? Es justo porque... Un piecito en cada lado. Brandoni salió a hablar en contra de Macri. Ahora sí que... Yo que soy históricamente radical... Claro, claro. Estás con Brandoni. Estás ofendida con Macri, con Milley. Claro, claro. Hola Sergio. También te echaron, Margarita. Hola Sergio, ¿tás ahí? ¿Te acordás cuando estábamos juntos, Sergio, ¿no? Sí, sí. ¿Te acordás? En su momento también te echaron, Margarita. Sí, sí, claro. Bueno, pero ahora... Está en un gobierno de unidad nacional. Sí, 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 sí. No te lo podés perder. No. La oficina anticorrupción está vacía. Ah, también. No, yo creo que algo... Como así me pasa en los gobiernos nacionales. Al radicalismo le van a dar a mí. Los ministros de Defensa, que es... Sí, sí, sí. Sí, sí, en el mejor de los casos, sí. Totalmente, sí, sí. ¿Algún ente? Medioambiente, medioambiente. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Ya cultura ni eso, ¿no? Y cultura. Ya tres ministerios que no tienen ningún peso político importante, ¿viste? Así lo conformamos con esto. Necesito un GPS, porque no sé dónde estoy. No solamente usted, Margarita, la suya argentina. Qué maravilla. Vos lo ves unidos ahora, sí. Pero escúcheme, como dice Ignacio, era antes, se dividieron y le regalaron un triunfo al peronismo. Impresionante. Increíble. Pero bueno, igual, no sé, acá yo lo escuché al ministro Sergio Massa, que dijo que va a ser un gobierno de unidad nacional. Sí, sí, sí. Va a ser una cosa amplia con todos, ¿no, Sergio? ¿Te querés sumar? No, claro. Yo no tengo nada que sumarme. No, bueno, pero... Yo miro de afuera, como siempre. Yo miro de afuera, Sergio. Podés pasar, ¿eh? No, jamás. No te quedes afuera. No, no, no. Si estamos siempre adentro. Nosotros somos los invictos, como dice Pasarela. Sí, lo que contó Santiago Fioriti cuando se llamaba, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cómo decía el ministro? ¿Qué haces, perdido? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer de tu vida, crack? ¿Es cierto que usted tiene anotado todo lo que dijimos? Están las grabaciones. Sí, claro, claro. ¿Qué tiene anotado? Sí, sí. No hace falta. Está todo en las redes. Totalmente, efectivamente. En YouTube están los pases guardados. Nunca fuiste rencoroso igual. No, pero quiero decirle una cosa. Totalmente. Todos los que estamos acá, lo que dijimos de usted, lo ratificamos plenamente. Bueno. Hasta que nos demuestre. Plenamente. Me parece... La musiquita es atemporizante. Me parece muy bien, Nelson. No, o sea, usted ha demostrado, o sea, alguien que ha hecho de la mentira una Biblia. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me parece muy bien, la verdad es que... Sí, la economía es sobre expectativas. Sí, sí. ¿Qué? No, nada. No estaba pensando, a ver, ¿dónde te podemos mandar el año que viene? No, 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 acá estoy en Rivadavia, estoy en Rivadavia. ¿Qué otra corresponsalía podrás hacer? Estoy en Rivadavia acá, ¿sí? No, sí, así es extraño. ¿Un té con Putin? ¡No! ¿Te parece? ¿Cómo un tecito con Putin? ¿Lo va a envenenar? ¿Lo va a envenenar? ¿Eh? Un té con Putin. Porque, bueno. Sí. Acá. No, ¿qué pasa? Nada, el regreso lo va a hacer Pamela David. Mirá. Está bueno, está bueno. Sí, muy buena. Muy buena. Pero ella quiere estar en la tele, ¿sí? Es muy buena, muy buena. Es una estrella de la televisión. Yo les digo... Sí. Mirá que esta radio es una radio crítica. Crítica, ¿qué? El perfil del oyente de Rivadavia es un perfil crítico. Puede cambiar. Bueno, puede cambiar. La gente también cambiará de radio. Claro, de 21 a 36. Bueno, la gente no perdona los cambios, ¿eh? Tengo cuidado con lo que propone. Yo no tengo que tener cuidado. No, es que la verdad. Cuidado vas a tener que tener... ¿Qué quiere decir? ¿Qué estás amenazada? ¿Qué estás amenazando? ¿Cómo vas a amenazar? Está loco. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Por favor. ¿Qué es esto? Te digo para que te vayas manejando. ¿Cómo manejando? Nosotros seguimos haciendo lo mismo. ¿No era que era un gobierno de unidad nacional? Claro, claro. Con los mejores. Con los mejores, sí. Con los mejores. ¿Cómo va a ser? Un gobierno de científicos. ¿Un gobierno de mejores de dónde lo van a encontrar? ¿Qué quiera Navarro acá hacer el regreso? No, no. ¿Quiénes serían los mejores? La primera mañana, ¿quién la hace? No. Longo, ¿qué le pasa? Está muy crítico también. Bueno, bueno. A Milley también lo está... No te podés quejar. A Milley también lo está sacudiendo. A mí también lo sacudiendo. Sacude parejo, digamos. ¿Qué necesita? ¿Sabés? No, no. No necesita nada. ¿Algún palo de gol? No, no, no. No, en absoluto. Nosotros no necesitamos nada. Trabajamos honestamente. Algo como, no sé. Pero, claro, lo que pasa es que para usted el adjetivo honestidad es un problema. ¿Te estás rindiendo? No, no. La verdad es que yo lo tomo como un valor. Muy bien. Qué lindo. Qué lindo va a ser. Qué lindo se va a poner. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo que va a ser. Qué lindo se va a poner. ¿Eh? Cuidado que... No, no, no. Cuidado usted. La Argentina es difícil ser... Sí, claro, claro, claro. Está catástrofe. Muchos traidores, no te creas. ¿Querés nafta? Muchos traidores. Sí, claro, por supuesto. ¿Hay un mercado negro o no? Ya va a aparecer. No habrá mercado negro de nafta también, ¿no? No habrá el nafta blue. La vida difícil, mami. Mami, está. Pero, nada. Simplemente paso a recordarles que es bueno. Nada que recordar, nada. No, nada. Nuestro capital es la honestidad. Sí, sí, sí. Un piano nuevo no quería. Ah, no, nada. Muy bien. Después charlo con Sebastián. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos, Carlos? Hola, ¿qué tal, Satrapa? Hola, Nelson. Hola, Amelia. Hola. Hola, Nacho. Hola, Carlito. Vamos, que esperamos el fin de semana. Después de dos semanas. Sí, el lunes aparte también. Es así. Es viernes y mi pelada los... Qué bueno, qué bueno. Qué horrible. Qué bueno. Un abrazo para el amigo Dan Lacadé, que nos escucha siempre. Para la amiga Lagrachu, dice, hola, Carlos, mi marido viaja para allá, estamos en España. El mismo día que llega el 7 del 11, te vamos a ver al Politeama. Ay, mira qué bien. Así que te mando muchos besos. Ojalá nos veamos para sacarnos una foto. Sí, además, porque Carlos sale después y saluda a la gente. Sí, sí, por supuesto. Estamos saludando a la gente, ¿eh? Bueno, muchas gracias a Eduardo Martínez Castro. Sí. A Jorge Varela, también. Muy bueno. Que nos manda saludos. Dice, un empresario del rubro de la construcción busca una empresa de publicidad para ofrecer su nuevo producto. Ah. Clavo Fernández, dice. Muy bien. El productor publicitario le dice, el señor Hernández, que vuelva la semana que viene y que iba a estar listo el spot. Muy bien. Para prepararle todo. Muy bien. A la semana vuelve el señor Hernández, lo sienta en una sala tipo cine. Claro. Y en la pantalla gigante comienza el comercial. Una toma de arriba baja dentro de una hora. Sí. Es donde estaba en el piso. Una obra. De una obra. Sí, que donde estaba en el piso se ven dos soldados romanos. Mirá. Que estaban con Jesús en la cruz. Caramba. Uno de los soldados gira su cabeza, mira la cámara y dice, Clavos Hernández, no se salva ni el más grande. El fin del comercial. Ah. El señor Hernández, súper enojado, comienza a gritar. Sí. Claro. Dice, ¿cómo se les ocurre hacer algo así? Sí. Sí. Yo voy a vender un clavo en la vida. Sí. Entonces el agente publicitario le dice, ok, vuelva la semana siguiente que le vamos a hacer un nuevo spot. Bien, perfecto. Estos creativos. Qué van. Qué van. Qué van. Generosos. A la semana vuelve el señor Hernández, se sienta en la misma sala, se enciende la pantalla, comienza el spot. Se ve a Jesús pasar corriendo a toda velocidad y por detrás dos soldados romanos de los cuales uno gritaba, ¿ves? Te dije que le pongamos clavos a Hernández. Ah, ah. Sí.